Continúan los movimientos en el gobierno argentino tras el reinicio de labores de la presidenta Cristina Fernández. La mandataria firmó este martes sus primeros decretos, los cuales fueron publicados en boletín oficial. Esta tarde renunció el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien había sido cuestionado por el incremento de su patrimonio en dólares. En Buenos Aires, Argentina, está nuestra corresponsal Diana Valderrama. Diana, buenas noches. Gracias por ver el video. Ya no está totalmente de negro, como lo hacía en sus antiguas apariciones. Y les decía que era algo informal, algo casi que se acerca a la real política, donde se han utilizado este tipo de acercamientos con la ciudadanía ya en campañas electorales. Pero es casi la primera vez que vemos un video así por parte de una mandataria de la República. Y les decía que los cambios también están generando expectativa aquí en Argentina, los cambios sobre todo a nivel económico. Por eso los voy a invitar a que veamos este informe que dice quiénes serán los nuevos integrantes del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de su informal reaparición y particular saludo de agradecimiento, Cristina Fernández de Kirchner dio paso al esperado revolcón. Y es que después de la derrota electoral en las legislativas y llegando a mitad de su mandato, todos suponían que llegarían cambios. La mandataria argentina nombró al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, como el nuevo jefe de gabinete en reemplazo de Juan Manuel Aval Medina y a Axel Kicillof como nuevo encargado de la cartera de economía. Para los especialistas en economía y representantes de la oposición, el regreso de Fernández de Kirchner y los cambios anunciados son más un anuncio de la profundización del actual programa político y económico que una transformación. Axel Kicillof, quien se ha declarado abiertamente marxista y seguidor del principio del Estado Providencia de Keynes, fue quien se encargó de la nacionalización de la petrolera YPF y siempre se ha mostrado por una fuerte intervención del Estado en la economía. Los cambios anunciados en el gabinete argentino trascendieron la frontera, causando incluso la reacción del vicepresidente uruguayo Danilo Astori, para quien los nuevos nombramientos alimentan el espíritu proteccionista de Argentina, lo que podría poner en riesgo también la economía uruguaya. Y para hablar precisamente de estos cambios me encuentro aquí en el edificio anexo del Senado, en la oficina de la senadora María Eugenia Estensoro. Con María Eugenia quería discutir primero que todo esta vuelta de Cristina Fernández, este regreso de Cristina Fernández mediante este video bastante informal. ¿Usted qué piensa de esta manera? La comunicación ha sido una parte fundamental de la presidenta Kirchner, de Cristina, y cada vez más ella tiene la persona como si fuera una actriz o una conductora de televisión. Es como, además casi todo pasa en un estudio, ella se ha dedicado a dar conferencias, no conferencias, sino a hablar en cadena nacional, que es más que una conferencia, es cuando todos los medios entran en cadena y la presidenta y se comunica a todo el país como si estuviera en un estudio de televisión. Ayer fue más informal porque fue en un living de la quinta de la residencia presidencial, y además la que filmaba era su hija, entonces hablaba de Florencia, después mostró las flores que le mandó Ebe de Bonafini, también mostró un pingüino que le regaló a alguien, y después mostró un caniche que le trajo el hermano de Hugo Chávez, un perrito, al cual le puso Simón por Simón Bolívar. Por lo que vemos, sí, una cosa sumamente informal, que no parece muy de una jefa de Estado, pero creo que el tono emocional, la nota emocional, ese contacto más emocional que racional con el público, donde lo personal, la enfermedad, la hija, los regalitos, se van mezclando, bueno, es una manera de llegar, sí, más por la emoción y la empatía que puede generar una enfermedad. Ella ya sabe el gran impacto que tuvo la muerte de su marido, que la catapultó de un gobierno que no tenía gran popularidad, el luto y la muerte de su marido, le dieron un apoyo político y en imagen positiva que no tenía. Entonces, Cristina venía en caída a su imagen y la de su gobierno, incluso perdió las elecciones legislativas, supongo que esta comunicación tan emocional y tan informal, casi de una chica, porque con un peluche, no un pingüino, a los Kirchner se le dicen los pingüinos porque vienen de Santa Cruz, la provincia más austral de la Argentina, entonces se los llama a los pingüinos, este pingüino gigante, después el perrito, que le decía que mira al perrito a cámara, para todo eso que, la verdad, para cualquiera que mire de afuera, parecía más Susana Jiménez, que es nuestra gran conductora de televisión, parecía más de una conductora de un programa de celebridades o de una telenovela que una presidenta. Claro, entonces Cristina Fernández de Kirchner estaría jugando entonces con ese sentimentalismo que tienen los argentinos, conoce muy bien esta idiosincrasia. ¿Qué piensa usted del guiño que le hizo a Venezuela, de pronto reafirmar la relación de amistad con el pueblo venezolano, con el gobierno venezolano? Ella, todo el mundo decía, ¿cómo va a venir? Las flores que mostró eran las flores de Ebe de Bonafini, que es una aliada incondicional del gobierno, de las madres de Plaza de Mayo, pero del sector más duro. Pero además, Ebe de Bonafini ha sido, el gobierno le dio 1.300 millones de pesos, que eran en su momento 400 millones de dólares para construir casas en los barrios populares, y esos fondos desaparecieron, hubo un desfalco, y es la primera persona que ella menciona. Después, termina con el perrito, pero que es un apoyo a Hugo Chávez, el hermano de Hugo Chávez le trajo, así que ella está reafirmando sus alianzas. Si uno pensaba que iba a cambiar, es más de lo mismo, aunque se le revista de este tono emocional y casi de adolescente, con el perrito y con el muñequito, o el muñecote. Veremos entonces qué pasa. Ya Cristina Fernández de Kirchner ha cambiado las fichas en este tablero de ajedrez. Veremos cómo jugará la partida durante los próximos dos años. Por el momento me despido desde aquí, desde el despacho de la senadora María Eugenia Estensoro, y vuelvo con ustedes a los estudios del Centro Internacional de Noticias. Adelante. La presión de la administración de Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunitaciones que ha revelado por las situaciones y la responsabilidad no tiene. La presión de la presión de los Estados Unidos es un desplazamiento presidencial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.